Muy bien, ¿qué tal Chivermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy por supuestamente. Vamos a hablar de noticias por parte del equipo de Guadalajara. Se mueven algunos temas, hay un poco de información que ha estado muy presente respecto a algunas modificaciones en el equipo. Hablaremos hoy de la situación de un nuevo defensor para el equipo de Chivas. Es verdad que esta novela Alexis Vega, Chicote Calderón, ha sido una noticia complicada, ¿no? No ha habido una resolución sobre todo, no jugarán el clásico, eso es evidente, y se dice que rechazaron el acuerdo que había con Chivas, ¿no? Y es que los jugadores esperan recibir más dinero para poder rescindir su contrato tras ser separado del club. Esa es la principal problemática, pero hoy creo que van a optarse por algunas otras opciones en el equipo de Guadalajara. Dentro de ellas se habla mucho de la posibilidad de intentar hacer algunas modificaciones. Hablando respecto a la posible llegada de algunos otros jugadores, como es el tema de Marcel Ruiz, que es principalmente alguno de los que interesa, el tema de Jordi Cortizo. Hay bastantes oportunidades dependiendo de esta posibilidad de llegada. Así que el día de hoy gracias por estar aquí. Ya les invitamos obviamente a que no se olviden de dejar su like, que no se olviden de comentar. ¿A quién les gustaría ver de refuerzo, de intercambio, a manera de cambio con estos futbolistas? La verdad es que creo que es un buen punto a comentar y veremos pues cómo se cierra sobre todo pues el mercado, ¿no? Que hay mucha movilidad, hay muchas modificaciones y veremos qué tal, cómo será esta situación. Bueno, vamos a comenzar también platicando que si todavía no estás suscrito al canal, pues le des a ese botón de suscribirse. La meta es llegar a $40,000 antes de que termine el año, entonces cada suscripción ayuda. Y pues de igual manera te invito a que si todavía no te vas de la playera de Chivas, te lances por una playera increíble de este equipo o de cualquier otro del mundo. Dándole aquí a la descripción de este video, entra en el link y al finalizar tu compra utiliza mi código MX que la verdad te puede una playera hasta en menos de $400 pesos. Una gran, gran ganga, una oportunidad para que vayas por ella. Bueno, y es que el tema de Alexis Vega, el tema del Chicote Calderón, la verdad es que ha sido uno de los más sonados. Y es por ello que después de que rechazaran la oferta que se les hizo por parte del equipo para rescindir contratos, pues obviamente no queda más que esperar o intentar venderlos. Ahora, la situación que se haría o lo que se estaría negociando con ellos, pues es básicamente que pudieran salir pues del equipo, o sea que pudieran salir a moneda de intercambio con algún otro. Hay que recordar que por ahí Alexis Vega llamó la atención anteriormente de algunos equipos, de hecho dentro de ellos pues es el tema de Toluca por intentar regresarlo. Y que la verdad es que pues no creo que esté nada descabellado pensar en el regreso de Alexis Vega con el club. Entonces, pues ahí ha estado el tema respecto a Toluca. Hoy se habla mucho del tema de Marcel Ruiz, la verdad es que un futbolista también con mucha experiencia, con mucho fútbol, con mucha jerarquía. Que sin duda alguna podría llegar a ser una muy buena opción para el equipo de Guadalajara. Pero hoy es el tema principal, veremos cómo se mueve el tema respecto a la situación de una posible llegada para el equipo. Y pues obviamente esperemos si se pueda dar algo, sobre todo para intentar llevar a este futbolista. Entonces, esto es lo que suena principalmente. Obviamente ustedes no se olviden de dejar un like, de comentar, de suscribirse y compartir. Que para nosotros es súper importante y nos ayuda a llegar a muchas más personas. Ahora, también junto con ello se ha estado hablando demasiado hoy el tema básicamente de Amaury. Amaury busca la posibilidad de traer a Marcel Ruiz y es un futbolista que tiene muy buenas cualidades defensivas. Definitivamente el club le interesa, sabe que quieren ir por él y bueno, obviamente la situación está ahí latente para intentar llevarse al jugador. Marcel Ruiz tiene un valor de 5 millones de dólares. Es un jugador que vale la pena, honestamente ha jugado muy bien en otras ocasiones, ha demostrado tener buen fútbol. Pero hoy definitivamente lo que busca el cuadro de Guadalajara es esto, ¿no? Vamos a ver qué tal, veremos cómo se cierra el tema de negociaciones y pues ojalá se pueda concretar esta oportunidad para el club. Así que esa es un poquito de la información, así que obviamente no se olviden de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.